El cuerpo, el cuerpo Ya, ya, ya Sigue, sigue, sigue Ya, ya, ya Cuanto más, cuanto más Ya, ya, ya Ya, ya, ya O sea, si van duros, pero tampoco morir No, tampoco morir No Pero aquí te doy la cabeza como un día Si te pego fuerte Sí, pues obviamente Como cualquiera, pues si te dan aquí Güey, la vez que yo me prendí con las fracturas Me lo doy